Muy buenas gente, ¿y cómo se encuentran? Y sean bienvenidos a la parte 7 Si no me equivoco, es la 7, ¿verdad? Sí De Undertale. Muy bien, primero que nada Hace trato que no jugaste juego, lo que pasa Como subí dos, eh, grabé dos videos Eh, de Undertale antes de Del día que lo iba a subir Eh, creo que llegó como una semana O un poquito menos de no haber jugado A Undertale, así que no me acuerdo casi de mucho Pero sí me acuerdo de algunas cosas Una cosa, me pusieron en los comentarios que el objeto secreto O el legendario objeto que hay acá Se obtenía de la siguiente manera Es un artefacto legendario. ¿Lo tomas? Sí, tomar. Llevas demasiados perros Lo que tengo que hacer acá es ver mi inventario Objetos y tirar al Perro molesto, que no sé por qué, mira, no tengo un perro molesto Perro molesto Perro, perro, ¿qué? Un pequeño perro blanco Está profundamente dormido. Ya tengo que tirar El perro. No me gusta a mí tirar animales Pero hay que hacerlo, o sea, necesito un objeto legendario Tiro Pones al perro en el suelo. Bien ¡Pero hijo de puta! El perro absorbe el arte Es una broma, ¿verdad? Es una puta broma esta mierda Esta caga es una broma Es una broma No, es una broma Es una broma Perro de mierda Me están cagando Me están guiando Me están guiando Me guiando ¿Tiene que tirar el perro ahí? ¿Tiene que tirar el perro ahí? ¿O lo tiene que tirar en otra parte? Aquí no puedo creer Es que No voy a decir nada No voy a decir nada Vamos a seguir con el juego Mierda Vamos a seguir con Si era así como tenía que ser Me trolearon de la mejor manera posible En serio Me cagaron Me cagaron Me cagaron Me re cagaron Vamos a seguir con el juego No voy a decir nada Vamos a seguir con el juego Ah, hay una cosa Me pusieron en los comentarios También que Se llama Undine No Undine Sino que es Undine Así que vamos a decirle Undine No puedo pasarme esta mierda No puedo pasarme esta mierda Espere Ey ¿Tienes un paraguas? Alucinante Ok, eso ya lo había leído Así que vamos Ya Me había quedado justamente En el punto de guardado Que había para allá Vamos a seguir No voy a guardar No voy a guardar Voy a seguir A la mierda De este facto secreto Es decir, todavía no analizo Undine es tan guay Ok, eso ya lo había dicho Vamos a apretar rápido No puedo Es que no puedo creer No puedo creer Es una broma Es que no puedo No puedo Perro de mierda Perro de mierda Me cagó el perro Ya, entonces lo leímos En la parte anterior Así que vamos a seguir Cuando llegue al punto de guardado Que ahí es donde me quede Ahí vamos a Tomar A ver los diálogos Muy, ¿qué cosas vimos En la parte anterior? Para olvidarme De lo que pasó ¿Qué cosas vimos En la parte de Dios? Bueno, vimos Uy, ¿qué le pasó a esto? Bueno, primero Undine Que se llama, ¿no? Nos persiguió Nos tiró a lanzas Nos hizo mierda Casi no hace mierda Devuelve este paraguas De volver Bien Y Logramos escapar También iba a tomar El objeto legendario Pero justamente Tiene que ser Puble de espiar No lo hice Pero no sabía ¿Qué hacer? Y ahora Ahora supe ¿Qué mierda? ¿Qué hacía? Y aunque Estoy con la duda De qué mierda ¿Por qué el perro Se absorbió Mi artefacto legendario? Y nos habíamos quedado Justamente acá Justamente acá En el punto guardado Primero que nada Vamos a guardar Porque no voy a volver A pasar El sonido sereno De una caja De música distante Que llena de determinación Ok, guardo Ahora hacia la mierda Los humanos temerosos De nuestra poder Ah, también vimos La historia de los humanos Y los monstruos Se supone que los humanos Tenían que los monstruos Desabandonando sus almas Lo que ocurre Es que los humanos En fuerza Son mucho más fuertes Que los monstruos Son mucho mejores Que los monstruos Pero espiritualmente Los monstruos Son más fuertes Que los humanos Lo que ocurre Es que cuando un humano Muere El alma del humano Se queda ahí Mientras que cuando un monstruo Muere El alma inmediatamente Del monstruo se va Y con eso la magia Y todo lo demás Del monstruo Lo que pasa es que si Un monstruo Toma el alma de un humano Que pueda tomarlo Ya que el humano Aún no se le va el alma Sino que después de un tiempo Se vuelve Se puede volver Un ser muy poderoso Así que los humanos temerosos Quisieron destruir a los monstruos Y dejarlo bajo tierra Para que no ocurriera Eso es lo que ocurrió Para eso Lo que desembocó La gran guerra Muy bien Los humanos Temerosos de nuestro poder Nos declararon la guerra Justamente Atacaron de repente Y sin piedad Mierda Ok Y también dejaron a perros Que se comían artefactos secretos Los hijos de puta Al final Apenas se le podía llamar Una guerra Unidos Los humanos eran muy fuertes Y los monstruos Demasiado débiles Ningún alma fue tomada E incontrables monstruos Fueron convertidos en polvos Claro Se supone que si Un monstruo O sea Un humano toma la magia Y el alma del monstruo Él se vuelve un ser poderoso Pero como los monstruos Las almas de los monstruos Se van inmediatamente No pudo ser Ok Me voy a contar Con Undain ¿Verdad? Undain O Undain Creo que es Undain Undain Vamos a decirle Undain Undain ¿Qué mierda? Ah Ah No Hija de puta No 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 Ah Ah Oye Pero que onda con ella Como que Como que busca Uy Busca la manera Ay De hacerme algo No Ah Uy Sobreviví Sobreviví Oh 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 Bien Oh oh Bien Oh oh Bien No se por donde estoy yendo Tigo me extinto Me extinto Me extinto de sobrevivencia Me cago Ay Uy La hija de puta Cada vez más cabrona Oh Creo que Creo que estoy yendo A cualquier lado Menos al lugar Donde tengo que ir Bien Mierda Ah Ok Oh Bien Ya lo bueno Que no es tan difícil O sea Digamos obviamente Un par de veces Me ha cagado Pero Ya está parte Putamente difícil Porque vamos Mucho más rápido Ya creo que por acá Donde tengo que ir Pero Primero vamos a analizar Todo el área Creo que puedo analizar Todo el área Ay No 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 La mierda El área Ay 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 Bien Vámonos Oh 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 Bien Ya vamos bien Vamos bien Me cociné 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 Y ahora que hago Con mi vida Y ahora que hago con mi vida Como que No No Me fui a la mierda Me fui a la vie Me fui a la vie Con las alancas espirituales ¡Estás en mierda! ¡Motó al pequeño Silmarc! Listo, terminó el juego Parece que ha venido Ha venido de aquí, ¿ok? Te has caído, ¿verdad? ¡No! Quise volar ¿Estás bien? Venga, levántate ¿Ok? ¿Me levanto? ¿Estás levantado? ¡Silmarc! ¿Eh? ¡Sí! Es un nombre bonito ¡Ay! ¡Qué tierno! ¡Qué tierno! ¿No es Tatyu? Ok Yo me llamo 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 ¿Cómo te llamas? Manzillo Rupert Stinky Yo me llamo Rupert Stinky ¡Oh! ¡Oh! Ok Oye que me encuentre con algo acá Montones de basura Hay unas cuantas marcas que reconoces Basura, ok Un montón de basura Bueno Oh Otro guardado Esta cascada parece fluir desde el techo de la caverna De vez en cuando Algo de basura aparece flotando llevada por la corriente Para luego caer en el abismo Ver el seco sin fin de la basura Se llena de determinación Ok Estoy como en el basural Estoy en el basural de Waterford Una bici Una torbici Voy a la mano en la bicicleta oxidada Su cocina resona Eh... Desesperación Ok Uy Oh, acá hay algo Una torre de ordenador Ok Ah, un gabinete Ok El interior está vacío Bueno, el gabinete se le llama la torre del ordenador Del computador, ¿no? Es un enfriador No tiene marca Y no parece que haya sido usada Dentro hay un par de barras de comida espacial Y ofilizada No sé qué es Tomas una ¡Bam! Lleva demasiado Aquí ¿Llevo demasiado? Residuo Información Residuo de perro Item de perro Rompecabezas dejado sin terminar por un perro ¿Qué? ¿Quieres aburrearlo? Nah, nah, nah Os miraba a los ojos por un... Ok A la mierda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime que no sale el escape de puta de nuevo ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Demasiado intimidado para luchar contra mí, ¿eh? ¿Qué pasa con este juego? Soy un fantasma que vive dentro de un maniquí Mi primo también solía vivir en un maniquí Hasta que... ¡Tú llegaste! Cuando hablaste con él Pensó que tendría una buena charla Pero las cosas que dijiste Horribles Chocantes Increíbles El miedo hizo que saliese disparado de su maniquí ¡Humano! El miedo hará que tu alma salga disparada de tu cuerpo Ok, maniquí loco, bloquea el camino Eh, ¿hablar? ¿Hablas con el maniquí? No se ve que tenga mucha gana de charlar Nadie parece feliz con esta situación Débil, 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 ¿ok? ¡Ay! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Au! ¡Papeles! A ver, ¿a dónde apuntáis vuestros ataques mágicos? Oye, tú... Olvida que he dicho algo sobre magia, ¿ok? Ok, eh... Parece nervioso Hablamos con él Ok, madre, me quedo de derrotar ¡Ay! 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 Ok, eh... Se está mangoneando sus proyectiles ¿Qué pasa si lo perdono? ¿Ustedes tu alma, ok? ¡Ay, no, 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 no! ¡A la mierda de perdón acá! Bien ¿Qué voy a hablar? ¿Y qué hago entonces? Están en el escaparate de una tienda elegante, ¿ok? ¡Mierda! ¡Ah! ¡No me fue la mierda! ¡Ay! No, que esta mitad ya no se gana Ok, hace una danza, es casi un brazo Creo que tengo que seguir Ya tengo que hacer que los ataques vayan hacia él Y todo lo que quiera será mí, ¿ok? Ah, se cambió de lugar ¡Uy! ¡Uh! Ok, está llenando algo en la caja de diálogo Ahora puedo perdonar No Eh, supongo que también vengaré a mi primo ¡What! ¡Qué primo! ¡Oh! Ok, vamos de nuevo ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Uh, uh! Bien Ok Tengo que tener cuidado No le dio ningún ataque Otra vez Esta como O sea, no es difícil Pero Esta extraño La de que esta parte Esta parte Eh, va tan extraña ¡Uh! Ya viene por acá Bien ¿Y ahora qué pasa? Perdón ¡Uh! Bien ¿Y qué mierda? Pero que no sé ¿Qué mierda hacer? Como que Ok Oí, chicos Papeles ¡Papeles! ¡Papeles! ¿Recordáis Cuando os dije Que no me disparéis? Bueno ¡Fracasados! Estás despedidos Van a ser reemplazados ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok Ahora verás Mi auténtico poder El confiar El confiar en gente Que no sea basura Los medios mecánicos Llenan la sala ¿Hablar? Ok Misil mágico ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! Ok Mira, ferozmente Un espejo Luego se gira Hacia ti Con la misma presión Ok Ya, ahora parece Que solamente Tengo que hacer Que los misiles Vayan hacia él Bien Bien Hablar Oh ¡Oh! ¡Bien, bien! ¡Oh, lo estoy haciendo bien! ¡Oh! ¡No, ahora está difícil! ¡Ahora está difícil! ¡Me fui a la mierda! ¡Oh! ¡No! ¡No puede ser! Estos tíos Son incluso peores Que los otros ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¡No necesito amigos! Tengo cuchillos Oh Me... ¿Me qué? Me he quedado Sin cuchillos Pero no importa No me puedes hacer daño Y yo a ti tampoco Te has atacado Luchando contra mí Para siempre Para siempre Para siempre ¡No! ¡No quiero! No, ¿por qué? Ok Oh 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 ¿Qué diantes es esto? No sé ¿Eh? ¿Yudia ácida? Oh, yudia ácida Claro Recuerden que Mucha basura Puede colocar yudia ácida Y eso no Bueno Nunca Nunca se le ocurra Tirarse en una yudia ácida Te van a la mierda Te van a quemar Ah, olvídalo Me largo de aquí Ok ¿Y ahora qué pasa con mi vida? Oh Lo siento Oseo te lo pido ¿Verdad? Justo cuando llego Tu amigo va Y se marcha Oh no Parecía que Oseo estaba pasando muy bien Sí, bastante Oh no Solo quería saludar Oh no Al menos Al menos me salvó ¿Y tú das ahora? Bueno Me voy a casar Oh Eh Siente peligro de acompañarme si quieres Pero sin presión Si estás ocupado lo entenderé No pasa nada Tranquilo Solo era una idea Ok Seguimos Oh Bien punto guardado Oye Mi casa está al norte En caso que quieras venir O en caso De que no Ok Siéntese una tranquilidad Que te calma Estás lleno de determinación Bien Vaya tranquila bien Oh Espera un momento Oh El patito Por fin va hoy Este pequeño pájaro Quiere llevarte al otro lado Aceptar la fuerza del pájaro Eh Ya guardé Así que sí ¿Verdad? Cualquier cosa que pasa Lo vemos ahí No Si me lleva Si el hijo de puta Me lleva Hacia allá Lo mato Cuato de mierda Ah Bien Ah Ay Bien 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 Mierda Mierda Pensé Pensé yo Pensé que la cagaba Pensé que la recagaba Me salvé Me salvé Yo a la mierda Si Si tenía que volver Empezar todo de nuevo Ya Pero me lo solucioné Ok Ya parece que ahora Puedo volver Cualquier Cualquier parte Quiero ver mis objetos Tengo Podría volver Ya que Ya Primero voy a guardar Porque no la quiero cagar No la quiero cagar Bien Y vamos a volver Porque quiero usar el baúl No creo que El pájaro sea tan Tan maricón Para que Se devuelve Se devuelva Querida Ahora Ahora es que me estoy Agordando Y eso Que fue ayer Eh Pasamos Eh De De Vist3 Así que tenemos Un lado libre Para nuevos juegos Si Ya Voy a dejar Eh Esa Voy a dejar La tarjeta perforada Mmm Voy a dejar El palo Y El residuo Bueno Lo voy a dejar esto Ya Y cuántos objetos Tengo ahora Si vamos bien Creo que dejando eso Total Después Yo creo que me lo he encontrado Total Ah Está Ahí está El patito 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 Patín Espera un momento Voy a llevar un chido De perro Porque tal vez Me servirá Para algo Lo voy a llevar El residuo Bien Ya Aceptar Si Ya Me voy ahora De nuevo Me sirve Bastante Entre comillas Pero Bastante Me podría haber dejado Ahí un Un baúl Al lado del punto de guardado Que vamos a ir Ahora Pero Ya sabes Como esto Aún no tengo Ni idea Que onda Con el objeto Legendario En serio Me peor a la mierda Con eso Es como que Mi sanidad mental Se fue a la mierda Con Guardo bien Oh Visito Wonderful Eh Waterfall Que diga De la ciudad ¿Sincronización? Deja de mi vecina Parece como de tu edad Tu nombre es Susi Creo que ustedes Deberían ser amigos Tienes La bendición De un vecino Norte Finca Block Ok Este Hotland Ok Y aldea Tenie Ok Vamos al norte Que para el norte Ya se supone Que acá Hay una fantamita Hay una fantamita Oh Oh Si que has venido Lo siento Yo no me lo esperaba Estaba viendo Con las cochilinas No hay mucho Pero siéntate como en casa Este CD Este CD está criticado Como canciones Spectro Ok Lo reproduce Si Reproduce el CD Y acá Este CD está criticado Como onda Spectro Reproduce Si Oh Este CD está criticado Como música espiritual Reproduce Si Voy a dejar Este Oh ¿Tienes hambre? ¿Te puedo dar algo de comer? Ok Me va a dar algo de comer ¿Qué cosa? Es un sándwich fantasma ¿Quieres probarlo? Ah, sí Intenta darle un bordico Al sándwich fantasma No atraviesa Oh No importa Ok Después de una gran comida Me gusta tumbarme en el suelo Y sentirme como basura Es una tradición familiar ¿Te unirás a mí? Después de luego Oh Ok Sí ¿Qué dice? Voy a dejar esto Porque el otro Utilización fantasma La mayoría de los botones Están desgastados Aunque los botones Para cambiar el canal Están como nuevos Ok El navegador de internet Del ordenador Está abierto en un foro Para compartir música Ok Le gusta la música El fantasma Y no sé qué dice Una telaraña Es una En ella Hay un pollito De la posteridad De las arañas Eh ¿Todo es una nevera? Ok No sé qué dice Está cerrado Ok Oh Oh Este es fantasma Mmm Ya Primero que nada Mmm ¿Qué haré? Analizo primero Porque creo que tengo Oh Varios lados Podéis ir por acá Oh ¿Qué? ¿Qué? Me ganó la vida Con esto Ok No parece que haya nadie En casa Mmm Interesante Ya Esta es la casa El fantasmita Espérame un momento Voy a estar en Pequebord Nos veremos en 3, 2, 1 Y volvemos Ok ¿En qué estaba? Vamos por acá Vamos a ver lo último Porque Ah Llego al mismo lado Ok Ya vamos a ver La parte de acá Porque no tengo mucho espacio en el disco Así que no puedo grabar Un video tan extenso Es un caracol Por alguna razón Por alguna razón No puedes evitar preguntarle ¿A qué sabe? Caracol Caracol Un largo viajo Eh Viajo Ok Se tiende frente a mí Ok Caracol Caracol Llega lejos Y se tiende más allá del horizonte Caracol Caracol Ese caracol Codiceo ¿Qué? San Vigol No entiende esta mierda Ya venía haciendo obra De una segunda casa Este caracol Está contando billetes Ok Qué incómodo Estoy trabajando ahora mismo Digo Bienvenido a la granja de caracoles De la familia Blue Ya Soy el único empleado Antes de este lugar Venía mucho tráfico Pero nuestro principal cliente Se apareció un día Ahora solo viene Este sujeto peludo Aparece que una vez al mes Aparece una vez al mes Un sujeto peludo ¿Quieres jugar a un juego? Se llama Thunder Thunder Snail Ok Los caracoles corren Y si el caracol amarillo Gana Tú ganas Te amo Vamos a jugar Vale Presiona Pulsa Z repetidamente Para animar al caracol Ok Listo Si 3, 2, 1 Apretamos 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 Ay 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 Uy Pero Oh Parece que animaste demasiado A tu caracol Toda esa presión Por ganar Fue mucho para ella Oh Ya Y voy a jugar de nuevo No voy a apretar nada Vamos caracol amarillo Tú puedes caracol amarillo Tú puedes caracol amarillo Tú puedes Eso es Eso es Cata Ah Me doy presión Si lo hago No tengo que hacer nada Ok Es una mierda El caracol Esos fueron los 20 horas Me peor gastado de mi vida Se acabó Ok Ok Hicieron su mejor esfuerzo Pero el caracol parece examinado Su mejor esfuerzo No fue suficiente Ok Oh Ok A la mierda No voy a volver a jugar A esta mierda Me cagó Me cagó Me cagó Un plato Un fantasma Oh No puedo creerlo Ya Vengo de acá Donde está el patito Vengo de acá Entonces no quedaría ver Ahí Oh ok Ahí había un Ah Puedo comprar algo No, no voy a comprar nada todavía Vamos a salir Tengo que ir ahí de fuera Ok Tengo una tienda Tengo objetos Que hay acá Ya Esto lo voy a dejar para la siguiente parte Porque no me está quedando espacio en el disco Y creo que ya estamos llegando a los 30 minutos de video Así que voy a dejarlo hasta acá Muy bien Guardamos Y listo Muy bien Esta fue la parte 7 de Undertale No vimos mucho la verdad Debo admitirlo Porque no vimos como demasiado Pero pudimos saber que pasó con el objeto legendario Que fue una mierda Fue una mierda O sea Que venga el perro de mierda Así como el objeto Como que No me lo esperé al principio O sea No esperaba esa mierda Bueno Un day apareció de nuevo Nos tiró su lanza mágica Logramos escapar de ella Y encontramos al fantamita de nuevo También nos pareció un manijí fantasma Que casi me mata Pero lo logramos pasar Y parece que a nuestro amigo fantasma Le gusta la música Y trabaja en una tienda de caracoles O sea Con caracoles Y Se quemó nuestro caracol Interesante Y aparece que estamos cerca de Waterfall Porque parece que Es el camino para llegar a la ciudad Pero aún no llegamos Seguramente cuando lleguemos Vamos a tener que pelear con un daino Algo por el estilo Porque parece que ella es la dueña en este lugar Así que Vamos Tienes que ver algo Pero esto ya lo veremos en la parte 8 ¿No? Muy bien Si te gustó el video Dame like Y compártelo con tus amigos Suscríbete Si no te has suscrito todavía al canal Recuerda Subo videos muy seguido Dale me gusta a la página de Facebook ¿Qué tal abajo en la descripción del video? Para que sea tanto del canal Y todo lo que hago Nos vemos en la siguiente edición Bueno Eso ha sido todo Mañana seguirá la parte 7 Igual también Si no me equivoco The Nightmare of the Snow Y Voy a ver si subo un nuevo juego O si no la otra semana Voy a ver Hay video Hay video Muy bien Eso ha sido todo Nos veremos en otro video En otra ocasión Y como siempre Se cuidan gente Bye Aún no puedo creer lo que ya pasó con el toro Así No puedo creerlo No puedo creerlo